Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro de emergencia rápidamente, siempre acompañando lo que se puede, el compás de lo que es hoy el ida y vuelta, a horas de que se ha anunciado otro nivel de contención de la pandemia. Hace horas también habló el presidente por cadena nacional, la situación que en el país empieza a recrudecer por el alto nivel de contagios y también lo que nos va a pasar en Neuquén. En el medio de todo eso, desde diciembre, desde noviembre, casi toda la pandemia del año pasado también, los cuerpos de salud, sus agrupaciones, las trabajadoras, los trabajadores, todos los profesionales, los que están involucrados, por lo menos desde Neuquén, han avisado una situación que hoy ya es noticia nacional. La lucha de las y los trabajadores de la salud que ha llegado también a la portada de los diarios que a veces omiten estas situaciones, también por alguna que otra convivencia empresarial con los gobiernos, pero que de repente se dan cuenta que los camilleros, los trabajadores, las cocineras, todo lo que involucra a los cuerpos de salud, de la salud pública, cobran muy mal. También hace horas se anunció un aumento de 70.000 pesos en la dieta de muchos diputados. Uno pregunta cuánto ganarán los diputados del MPN que no ahorran discursos para agredir a las trabajadoras y trabajadoras de la salud frente a lo que cobra hoy un trabajador de lo que se dice esencial. Y uno piensa, más que esencial, parecen descartables. Nosotros la molestamos a Noemí, que nos está acompañando. Bueno, enseguida acabas de salir de la reunión, así que nos sentamos a hablar dos o tres minutos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuánto hace que se venía avisando? ¿Cómo lo han ido evaluando, Noemí? Gracias por sentarte un rato a hablar con Cartago. No, es un gusto. En realidad nosotros lo veníamos evaluando en todo el año pasado. Se acrecentó el conflicto, digamos, sobre todo salarial, después de haber estado un año con la pandemia, con el esfuerzo, el estrés, el desgaste, que eso provocó en todo el equipo de salud, que no tuvo problemas en ponerse la pandemia al hombro y salir a dar calidad de atención a toda la población de Neuquén. Entonces pensábamos que para este año podíamos llegar a tener un diálogo mucho más amable con el gobierno, sobre todo para sentarse con las representaciones gremiales que en el ámbito de salud de la provincia de Neuquén hay, que son los dos gremios, tanto ATE como PCN, y dos gremios con simple inscripción, como el Sindicato de Enfermería y nuestro Sindicato Cipro Zapune. Nosotros en ese sentido empezamos ya en el mes de diciembre a tratar de tener un acercamiento con la ministra Merlo para justamente empezar a discutir y a debatir en qué ámbito se va a empezar una mesa salarial. Eso no pasó, hubo oídos sordos durante prácticamente todo el verano, con pedidos de reunión en forma permanente, y después cierran un acuerdo que es lamentable, verdaderamente es un cachetazo para todos los trabajadores de salud. Los gremios signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo a espaldas de sus trabajadores, entre gallos y medianoches, primero un 12%, después otro 3%, que es por el incremento que acepta por mayoría el gremio de los docentes, ATEM, y esto es parche contra parche contra parche, sin por lo menos tener una mesa donde nosotros podamos discutir las especificidades que tiene salud. Salud no se puede tratar como escalafón general. Salud están las 24 horas del día dando servicios y los 365 días del año. Por lo tanto, esa característica de trabajo que se tiene, diurno, nocturno y de gran estrés que puso a prueba el sistema de salud la pandemia, hubiésemos querido que nos hubiesen tratado un poco mejor, por lo menos para escucharles cuáles eran las necesidades que el equipo de salud tenía. Eso no pasó, no está pasando tampoco. En el caso de Cipro Zapune ningunean porque pareciera ser que la simple inscripción que hemos logrado a fines del año pasado, después de 14 años, que el gobierno de la provincia junto con ATE fueron frenando en el Ministerio de Trabajo para que nosotros llegáramos al primer nivel de la legalidad de un gremio, nos siguen ninguneando que no se pueden sentar porque no tenemos la personería gremial. Eso, para ser abogado del diablo, ¿eso es un argumento válido o cómo lo están evaluando ustedes? Es absolutamente mentiroso porque hay cuatro fallos de la Corte Suprema, justamente uno que es de ATE 2, se llama, es famoso, la jurisprudencia que sienta la propia Corte Suprema, donde habilitan a los gremios simplemente inscriptos a decretar paros o medidas de fuerza, a sentársela a trabajar sobre las condiciones laborales y salariales, y hay un cuarto fallo que salió en el 2017, refrendado en estos últimos meses por la Corte Suprema, que tiene la obligatoriedad, los patrones, de retener la cuota sindical. Prácticamente es un paralelo a lo que se puede llegar a conseguir con la personería gremial. Eso incluso es para las comisiones de base, ¿no? Y vos podés elegir por voto directo ese fallo, es decir... Ese fallo implica que cualquier trabajador puede votar y organizarse para hacer representativo de ese grupo de trabajadores. En el caso de Cipro Zapune, lo iniciamos en el año 2007. O sea que no hay ninguna certeza legal que acompañe eso que dice... Al contrario, porque yo siempre hago el siguiente paralelismo. La ley de organizaciones sindicales es del año 88. Hay mucho camino recorrido por todos los juicios, por todas las presentaciones que se hicieron con los gremios simplemente inscriptos. Y eso hay un cúmulo de jurisprudencia que hace que hoy podamos interferir o por lo menos discutir en los ámbitos de gobierno o en los ámbitos laborales en privado los gremios simplemente inscriptos. ¿Qué digo con eso? Porque... Y lo hago un paralelismo. El fallo fallo, para cuando éramos todavía que la interrupción era legal del embarazo. Hoy ya tenemos la ley de la voluntariedad de la interrupción. Pero uno de los puntos fundamentales fue la interpretación de la coma que hizo la Corte Suprema en que no teníamos que ser las mujeres idiotas para acceder al artículo 84 de la interrupción legal, sino que la coma se interpreta en ese fallo fall famoso, que para nosotros fue muy importante que los ministerios, tanto nacionales como provinciales, lo tomaran para hacer normativas internas y para no obstruir la interrupción legal del embarazo, con una amplitud de ver que no solamente es la salud física, sino la salud psicológica de las mujeres. Y esto, la provincia de Neuquén lo toma a esa jurisprudencia, a pesar de la discusión que se tenía, cuál era, digamos, el límite de la legalidad en el Código Penal. Sin embargo, cuando toda esa jurisprudencia está a favor de los sindicatos, simplemente inscripto no la aplica. En un sistema democrático lo que hay que hacer es ampliar, no cerrarse. Hacerse cerrados es con rasgos hasta casi autoritarios, digamos, ¿no? La amplitud de las bases de la democracia se hacen cuando hay una mayor participación. A nosotros nos concede todo lo que se acumuló en todos estos últimos años en la jurisprudencia sobre esta situación y hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo donde justamente afianza a estos gremios simplemente inscriptos. ¿Esto qué hace? Afianzar lo que significa la libertad sindical, que esto es lo que nosotros estamos planteando en este momento. Pero, o sea, que en ningún momento los recibió en el marco del conflicto. En ningún momento, ni en ninguno de todos estos años, a partir del cierre del Convenio Colectivo de Trabajo con ATE y UPCN, nos han invisibilizado, no solamente los gremios, sino el gobierno, donde a partir del 2018 nosotros no fuimos más convocados a una mesa salarial que sí lo habíamos hecho en los años anteriores, ni siquiera a una mesa para mejorar las condiciones laborales. Cosa que sí se había, digamos, al cabo de todos estos años, a Cipro Zapune se lo convocaba. Entonces, aduciendo un artilugio legal, que la verdad que la Ministra Merlo debería tener un poco de ética, de no ser, digamos, hacer tan seguidismo de lo que le mandan a hacer, sino ponerse a leer, ponerse a interpretar, porque esta es una cuestión política, no es una cuestión legal la que nos están ninguneando de que ni el Sindicato de Enfermería ni el Sindicato de Profesionales se pueden sentar a discutir salario. Entonces, la verdad que eso es lo que ofende. En un año que no se intervino prácticamente, más que ponerle el hombro al sistema para dar respuesta a lo que significó la pandemia 2020, este año no se está en esas mismas condiciones, ni físicas, ni psicológicas. Hay mucho desgaste, hay mucho descreimiento, hay mucho desánimo en todo el equipo de salud. Justamente porque nos mandan a decir estas cosas a través de los medios y ni siquiera tenemos un espacio de diálogo para ser por lo menos atendidos y ver de qué manera se puede enfrentar esta segunda ola que es casi inminente, ¿no? Hacemos un corte y me contás, vamos a ir rápidamente a un corte, nos queda mucha charla porque tenemos que repensar también en el marco de los conflictos que están sucediendo en Neuquén, qué está pasando ahora en el Alto Valle porque siguen algunas rutas cortadas, hubo una movida muy fuerte durante Semana Santa y también un ataque muy fuerte incluso de la corporación empresarial vinculada a los medios de comunicación hacia las medidas que están tomando en los cuerpos de las y los trabajadores. Ya venimos. Yo soy Marco Campos, soy trabajador polivalente, soy mucamo y camillero del servicio de quirófano del Hospital Castro Rendón, votado delegado en la asamblea de autoconvocados de mi hospital y como referente también de la interhospitalitaria de la provincia de Neuquén. Sí, nosotros en medidas de fuerza, las medidas de fuerza siguen. Lo que levantamos fue la acción en Arroyito en principio porque consideramos que estaba cumplido lo que lo que habíamos ido a hacer, visibilizar más aún el conflicto que venimos teniendo los trabajadores de la salud que durante el año pasado, mientras atendíamos a los pacientes, hacíamos frente a la pandemia, mientras estábamos en la trinchera, como nos llamaban desde el gobierno, nos robaban el sueldo, precarizaban a nuestros compañeros y lo peor de todo es que cuando llegó la pandemia al sistema de salud empezaron a fallecer compañeros en nuestros servicios. Hay compañeros que ya no van a poder volver por las secuelas que les dejó el virus y todo eso lo fuimos callando, lo fuimos aguantando para ponerle el cuerpo a la primera línea a donde se nos había llamado. Bueno, mientras pasaba eso, bueno, esto nos congelaron el sueldo, nos pagaron en tres cuotas el aguinaldo, nos negaron un acuerdo que ya estaba firmado por el mismo gobierno y a la hora de que los aplausos del gobierno se convirtiera en un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo y todo, nos complese de un 12%, que después se convirtió en un 15% y aumento en el trabajo extraordinario. Eso es de lo más perverso, teniendo en cuenta que los trabajadores de la primera línea, los que estamos en la trinchera, no podemos estar dando esta nueva pelea, pasar por lo mismo que pasamos el año pasado o peor, pensando que no vamos a llegar a pagar el alquiler, que no vamos a llegar a fin de mes. Entonces la indignación por todo esto, por el maltrato, por el destrato de parte del gobierno, nosotros vamos a seguir peleando, nos vamos a bajar los brazos. Los que vivimos el año pasado no tienen ni idea de cómo nos sentimos. Me quedé pensando, para cerrar, en esto de que ya es innegable la alianza entre la dirigencia sindical y el gobierno. Sí, 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 es innegable. O sea, no hay otra forma de explicar de por qué se comieron el 40% del sueldo de todos los trabajadores estatales y docentes del 2020. Porque ahora están negociando solo el 2021. No se habla de lo que pasó en el 2020. En el 2020 no tuvimos un aumento en todo el año. Todo lo contrario, hasta nos pagaron en cuotas. Entonces, la única forma que eso suceda es con una alianza entre la burocracia sindical y el MPN. Que ya no hay forma de distinguirlos. Son la misma cosa. Noemí, si hoy yo pudiera sintetizarte una pregunta como para arrancar esta parte de la charla. ¿Qué está pasando hoy en la salud de Neuquén? ¿Cómo viene esto de la segunda ola? ¿Todo esto que se está preparando también? ¿O me quedo con esto que vos decías, que hay un desgaste muy fuerte? ¿Qué puede pasar? Siempre lo que pasa en AMBA, después llega en algún momento, en un mes ya está aterrizando Neuquén. Aterrizando digo bien porque siempre viene por avión. Pero hoy, ¿cómo podríamos contar, incluso para los que no entienden o no están en Neuquén, qué está pasando con el sistema de salud? Nosotros venimos diciendo, aún sin el conflicto, saquemos el conflicto de lado y comparemos cuáles eran las condiciones que teníamos en abril del año pasado a cuáles son las condiciones de abril de este año. No estamos en condiciones de enfrentar la misma cantidad de demanda de pacientes porque no está hoy el recurso humano disponible. De las 40 camas de terapia intensiva que se logró en el pico allá por septiembre, octubre y noviembre, que fue para nosotros realmente el pico de la ola, de la primer, digamos, ola, por así llamarlo, hoy se está solamente garantizando el 50% de esas camas. De clínicos, por ejemplo, en San Martín de los Andes, que quedaron de 7, quedaron 3. De clínicos en Chosmalal, quedó uno solo. Es decir, el recurso se ha ido desgastando, yendo, renunciando, o directamente lo que decimos que se les quemó la cabeza por justamente ese alto grado de exigencia que se tuvo en el peor de los momentos de la crisis. Entonces hoy, sin el conflicto, no se está en condiciones de volver a tener la misma respuesta que se tuvo el año pasado. Si a eso le sumamos el desagravio, digamos, que hemos tenido por parte del gobierno, agrediéndonos, ninguneándonos, diciendo de la representación, de la no representación, cerrar un acuerdo a espalda de los trabajadores de salud, eso hoy se duplica, digamos, ese disconfort, ese descontento que hay en los equipos de salud. Así que, resolver el conflicto es un tema que debe ser urgente para las autoridades, del gobernador a todos los que están implicados, los ministros que están implicados. Y en segundo lugar, de ver de qué manera se pueden ir recuperando aquellas camas que supimos tener allá por julio y agosto del año pasado. ¿Y por qué valoro todo esto? Porque hay un estudio que se hizo de cuál fue la respuesta de salud en general para la población de Neuquén. Por cada tres enfermos de COVID, dos se atendieron en el sistema público y uno solo en el sector privado. Entonces hoy queremos dar esa misma respuesta que fue el año pasado. Para eso hay que valorizar los recursos humanos, porque hoy tenemos la paratología que no la teníamos el año pasado, tenemos los respiradores, tenemos los insumos, pero hoy el recurso no lo tenemos. Y con el tema de las vacunas, ¿qué han evaluado? ¿Eso puede ayudar a que finalmente se pueda ir frenando, se pueda ganar más tiempo? Está el caso, por ejemplo, uno se pregunta por una evaluación por ahí un poco más general, pero países que han llevado un plan de vacunación fuerte y que sin embargo el contagio es altísimo. ¿Ustedes qué están evaluando, incluso en el medio de un conflicto como el que tenemos hoy? Sí, sin duda la vacuna frena por lo menos los casos graves, que eso es un alivio hacia adentro, digamos, de los sistemas de salud. Porque el hecho de vacunar a la población más susceptible, a los esenciales que son los propios trabajadores esenciales, no solamente de salud, sino los que tienen que estar sí o sí dando respuesta aún en la pandemia, eso va a disminuir. El problema es que las vacunas no han llegado en el momento, en el tiempo y en la cantidad, porque como es sabido, hay mucho conflicto a nivel mundial en la adquisición de las vacunas. A pesar de eso, Neuquén ha ido vacunando, por lo menos, y se ha puesto el desafío de aquellas poblaciones más susceptibles. Así que el plan de vacuna, por lo poco que se tuvo, se ha efectivizado en Neuquén. Y comparativamente con lo que pasa en Río Negro, es absolutamente disímil, digamos. En Río Negro todavía están tratando de vacunar a los mayores de 75 y acá están con mayores de 60. Lo cual la dinámica que se dio en cuanto a la rapidez, es que con la escasa, poca, mucha y poca vacuna que se tuvo en disponibilidad, rápidamente se efectivizó la inmunización. Pensamos que, como justamente es poco lo que se pudo hacer hasta esta altura que ya estamos entrando, digamos, en la etapa invernal, puede que la disminución no sea del impacto que pretenderíamos haber tenido, digamos. Pero es bueno, digamos, lo que se está haciendo en esos términos porque, bueno, no se dejan en los freezers, se les coloca a los ciudadanos. Y eso, ¿cómo va a impactar? Si mal, bien, lo vamos a tener que ir viendo a medida que se va dando la pandemia. Lo que sí, siempre la responsabilidad es seguir cuidándose porque esa es la mejor vacuna que hoy tenemos, ¿no? Tengo una pregunta que tal vez no tiene que ver específicamente con la mirada coyuntural, pero ¿cómo haces para sentarte a discutir con una ministra, con un ministro o con alguien de mucha jerarquía en el gobierno del MPN, en el gobierno neuquino? Cuando horas antes tuvo un trato despectivo con respecto a los conflictos o con respecto a la posibilidad de mediar, ¿no? Me llama mucho la atención eso. Y, digamos, ¿qué podés hablar? Si hacía dos días o un día negó cualquier posibilidad de diálogo y prácticamente te trata de extraterrestre, que no podés discutir nada y que por qué no estás laburando. Y por otro lado, con tu experiencia en territorio y todo lo que... el acumulado de trabajo, ¿alguna vez pasó esta situación que un sindicato estuviera tan unido a una jerarquía gubernamental? O sea, por momento, lo digo con mucho dolor, pareciera, no hay diferencia en el discurso de una dirigencia sindical a lo que puede opinar, no sé, un funcionario o incluso un miembro del gobierno o del partido, del MPN, ¿no? Bueno, tiene dos respuestas. La primera de cómo uno se logra sentar tragándose, digamos, la bronca es una responsabilidad que los dirigentes tenemos que tener. Tenemos que llegar a acuerdos y a diálogos, aunque nos moleste quien tenemos como interlocutor adelante nuestro, porque en realidad ese es el intercambio de opinión y el buscar una manera de dialogar hay que hacerlo, aunque uno después escuche o a través de los diarios se entere de lo que opina tal o cual. Lo cual eso me parece que es, como responsables, digamos, de ser dirigentes de un gremio, tenemos que tener esa amplitud, que es lo que siempre marcamos nosotros de Cintro Zapune, la amplitud como para poder sacar lo mejor que podamos hacer en función del sector profesional que es al cual representamos. Después, respecto a la connivencia que ATE particularmente, ATE y UPCN, porque UPCN está callado pero también firma, el más, digamos, lo cuas es Quintriqueo, pero no por eso el otro gremio deja de firmar lo que hacen conjuntamente. Yo me paro en ATE porque, disculpame, porque UPCN históricamente tuvo una postura más... Siempre fue vendió, digamos, a los trabajadores. Pero en el caso de ATE uno ve una estructura de más combatividad, más presencia callejera, más resguardo a las laburantes, los laburantes, y esto la verdad que a mí me asombra. Sí, ATE ha tenido historia, digamos, de mayor combatividad y de mayor debate, supongamos, de mayor democracia sindical. Esta conducción verdaderamente no tiene ningún tapujo en hablar en los mismos términos que lo hace el ministro de Economía del Gobierno, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay plata y no hay que pedir plata porque la provincia está fundida. ¿Eso es literal? ¿Habla SIAT? Y prácticamente cuando sale a decir que es todo lo que se logró porque económicamente la provincia no puede dar más respuesta, eso lo hace Quintriqueo, digamos. Hace un discurso prácticamente muy similar a lo que hace el gobierno. Y ahí es cuando se rosa cuáles son los intereses personales y particulares de una comisión directiva que ha negociado a espaldas de los trabajadores. En el caso, por ejemplo, del Convenio Colectivo de Trabajo de Salud, los sacaron en 40 días, en 40 días, a espaldas de sus propios afiliados. Ya no estoy diciendo espaldas de los gremios, digamos, de simple inscripción como el nuestro, donde tuvo cero participación. También tuvieron cero participación el resto de los trabajadores, donde después que firmaron se enteraron cuáles eran las condiciones del convenio colectivo. Lo cual siempre ha sido, yo lo sostengo, que no solamente hay connivencia de tipo política, sino económica. Tendrán sus propios negocios, tendrán sus propias empresas donde verdaderamente pueden hacer del sindicato un manejo de rentabilidad. Verdaderamente es vergonzoso, vergonzoso que esta conducción hable. En términos como habla del gobierno, habla de democracia sindical cuando no la tienen, cuando se juntan para hacer una votación indirecta, como es la que tienen, de sacar en un plenario de delegados. Cuando todos los delegados mayoritariamente venían rechazando el incremento, hacen la maniobra del cambio de voto. Lo cual eso ya no estamos hablando de un gremio. Estamos hablando de una fuerte burocracia que se ha adueñado del gremio Atene, en el caso de Neuquén, que verdaderamente es una gran traición a los trabajadores. Fundamentalmente a los trabajadores. Te agradecemos mucho la paciencia y bueno, obviamente las ganas de sentarte un ratito a hablar con nosotros en una movida tan complicada, con los días tan complejos, los horarios que van, vienen. Me queda esta reflexión de que por lo menos mediáticamente se había logrado tamizar en una opinión pública más permeable a esos mensajes de que eran un grupo muy minoritario los que estaban protestando, ¿no? ¿Eso ustedes lo vieron hoy? ¿Qué reflexión tenés? Que era un grupo muy chiquito que no había que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que los trabajadores de Estamul tampoco somos un ejército, digamos. Eso también es parte del discurso del ninguneo, ¿no? Bueno, hacia adentro de los hospitales hay una gran indignación. En las calles se vuelca esa indignación, más allá de que cada actor gremial o cada actor, digamos, de los trabajadores se da su espacio y su debate y su discusión cuál es la metodología que aplican. Lo cierto es que todos los sectores que hoy estamos en conflicto de salud rechazamos ese 15% miserable que dio el gobernador. Y además, en el caso, por ejemplo, de los profesionales, dio un 9% más a las guardias que eso significa, bueno, hay que desgastar al recurso que haga más guardias. Lo cual es una visión realmente perversa lo que plantea este incremento salarial o este pseudoincremento salarial. Lo cual estamos fuertes, el conflicto se siente mucho dentro de los hospitales y tenemos un gran acompañamiento de la población, un gran acompañamiento de la comunidad porque sabe lo que se hizo el año pasado y sabe la historia del sistema de salud pública de Neuquén. Así que para nosotros es un alto agradecimiento a cada uno de los ciudadanos que sale, toca su bocina, nos aplaude cuando estamos en la calle y a eso le pasa a todos los sectores que hoy estamos en conflicto. Buenísimo. Bueno, Vivi, muchas gracias. Gracias a vos y siempre un gusto. Nosotros nos vamos rápidamente hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago hoy en esta emisión que hicimos respecto al conflicto de salud en Neuquén Capital. Ya en siete días estamos en vuelto.